KaudiobedaVeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila Capítulo 14, Texto 89 Vizrakahe Putrakene Nahe Narayana Tatapipitara Dharma Putrerasik Sanam Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jaishela Prabhupada Yaganat Mishra contestó Incluso si mi hijo no es un hombre corriente sino Narayan Aún así el deber de un padre es enseñar a su hijo Texto 90 Leymatedum hekarenah Dharmera bichara Visudabatsaleamisrera Nahiyaneaharam Traducción y significado por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jaishela Prabhupada De esta manera, Yaganat Mishra y el Brahmana hablaron en el sueño de los principios de la religión Pero Yaganat Mishra estaba absorto en una dulzura paternal pura y no quiso saber nada más Significado En el Srimad Bhagavatam 10.8.45 se dice Al Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios A quien adoran con himnos elevados todos los Vedas y Upanishads Y grandes personalidades mediante el Sankhya Yoga En la modalidad de la bondad Madre Yashoda y Nanda le consideraban su pequeño hijo Igualmente, Yaganat Mishra también consideraba a Sri Chaitanya Mahaprabhu Su muy querido niño Aunque le adoran con toda veneración Brahmanas, eruditos y personas santas Yaganat Mishra